Necesitamos y queremos demostrar al país que se logra con la unidad del campo popular. Unidad del campo popular que vio Néstor Kirchner allá por el 2006-2007 cuando convocó la concertación política. Algunos traicionaron, otros como Gerardo, como Klos en Misiones, jugaron al lado de Cristina. Y aquí están los resultados, y aquí están los resultados. Hospitales, ayer inauguramos un hospital modelo en la provincia de Tucumán, planta de tratamiento de líquidos cloacales en la provincia de Tucumán. Mientras algunos que de la oposición se plantean como alternativa nacional, jefe de gobierno de la ciudad más importante de la Argentina, demuele hospitales, Cristina, construye hospitales. Demuele hospitales y reprime a los enfermos. Demuele hospitales y reprime a los legisladores. Solo puede estar oculto bajo la trama de la antipolítica que tan bien describió Gerardo Zamora, bajo esa trama tramposa, hegemónica, monopólica, multimediática que los tapa, que los encubre. Nosotros tenemos políticas nacionales en educación, en salud, en acción social, en infraestructura, todas para adelante, todos con la gente adentro, todas dentro del movimiento nacional. De los radicales, como el caso de Gerardo y Ligoyenista, de nosotros los peronistas. El peronismo por sí solo no defiende y no transforma. Lo hemos visto en la década del 90, la vergonzosa adhesión al neoliberalismo que condenó a las provincias del norte a la exclusión. Hoy, Santiago del Estero puede mostrar un crecimiento de más del 90% en estos años, desde el 2003 a la fecha. Basta de especulaciones, Cristina es la única garantía de continuidad de este modelo de transformación. Ustedes como militantes tienen que levantar esas banderas, no las claudiquen nunca. Ustedes como militantes tienen que levantar esas banderas,